Hola familia, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Espero que estén bien, donde quiera que nos estén mirando. Nosotros vean cómo amanecimos por acá. Creo que ahora sí ya se fue el calor. Ahorita les estoy grabando por acá porque estoy esperando a don Paco de la olla. Le anda dando de comer a las vacas. Para acá se metió un carro, vean. Ahorita la mayoría de personas andan buscando chascua. Andan buscando porque los que no saben qué son chascuas son las ramitas que llevó pollo. Esa es una comida que viene una vez al año. Pero máximo, yo creo, sin mentirles, si no me equivoco, dura como una semana. Nada más. Sí. De hecho, esa cae a las, como a la tercer lluvia, cuando empiezan a retoñar los árboles, es que esa se da. Miren, y para allá queda el río. Allá quedan unos palos de chascua, entonces la gente, pues, pasa. Se ha sido feo por aquí. Pero sí, eso este. Si empezaron como unas tres lluvias, cuarto, a la cuarta vez que llueva. Si no veniste a buscar la chascua, ya cuando vengas, ya se le pasó el tiempo. Empieza a florear y ya no está buena. Ahorita está en su mero punto, pero al parecer que no hay mucha. En la mañana estuvo lloviendo. Está precioso el campo. Así es que a mí me gustan los videos cuando está todo verde. Ya ahí va el pastito para las vacas. Sí. Por eso ahorita se ponen más flacas unas, porque como le entran de lo seco a lo verde, purga segura. Y muchas no aguantan y ahí sopas se caen. Ya viene el don Paco de la olla quebrada. Vamos a ir para el Tamirano. Desde ayer íbamos ahí, pero ya saben, lo mismo, la misma canción de todos. La carretera que está bien fea. Cuando te hacías como una hora, creo que ahorita te haces dos horas de camino. Pero necesitamos ir. Y queremos ver aquellos abandonadores de hijos que hemos abandonado, abandonadores de padres. Allá está la casita de mis guachas aquellos de Vivi y Venja. Ahí va, ahí va. Se ve bien grande. Pero miren qué bonito paisaje. Las nubes. Iba a llover, yo creo, otra vez. Ahí está, ahí va, un Brasil. Llegamos aquí. Y yo que me arrimo aquí, dije, voy a llevar unas gorditas a mis guachas allá. Y cuando los ven mirando aquí, todos sentaditos. haciendo lo que más nos gusta. Ajá. Yo los iba a llevar. Le dije, ¿qué les llevaré? Y me acordé de... Comprobamos que Dani anda celoso. No, vamos a comprobarlo. Ya se había visto. Te contó, Paquita. Ayer que subí, porque él siempre subí y ahorita no subía. Y ayer temprano que subí, pero como mirando. Así, como viendo a ver quién está. Ajá. Y ya que no ve a ninguno y que se pasa. Y que se acuesta en el sofá con los piecitos cruzados, como siempre. Y dijimos, ah, pasando celoso. ¿Qué es? No, gracias. No, gracias, aquí no nos quieren. No, aquí lo único que puede regalar es el caballero, aquí. ¿Qué? No. ¿Qué te decía? No, gracias. No hay... Vamos a ir yo creo porque es tarde. Vamos a ir yo creo porque ya es tarde. Hola querida familia, miren, ya es bien tarde, son las 6.51 de la tarde. Este día no lo disfruté mucho porque la carretera estaba bien mal, yo no había salido, ya tenía unos buenos días que no había bajado y ya me habían dicho que tardaba mucho uno para llegar, pero yo quería ir. Yo no quería ir. El viejo no quería ir porque tampoco quería ir, pero yo sí quería ir, pero ya cuando iban al camino me arrepentí, así que, y yo quería ir rápido porque me quería regresar luego para ir a la iglesia, así que me disfruté bien allá nomás, miré a mis guachas un ratito, y acá a la iglesia llegamos tarde. Ah, y las miramos en la calle. Ajá, andaban en la calle. Miren al sol. Bien chulísimo. Miren. Qué bonito. La verdad. Y sí, les cuento que ni disfrutamos viendo allá en el Tamirano, y llegué tarde a la iglesia, para ser exactos, casi casi al final, pero lo bueno que estuvimos ahí, y ya saliendo pues me dio hambre porque ya era tarde, ya son las 6.52, ya casi las 7 de la tarde. Y le digo al viejito, vámonos a ver qué cosa, compramos unos tamalitos, y resulta que hoy es martes, y los martes no venden tamales, pero me compré dos tostaditas de entrada, el viejito se comió una y media, y yo nada más la media. No es cierto, yo me comí casi todas, nomás les di un pedacito porque ya iba a rezongar. Lo conozco. Y este, entonces compró, compró el tacos de chivo para él, y di enchiladas rojas para mí, porque ya no creen que tengo tantas ganas de tacos de chivo. Yo tenía ganas de tamales, aparte porque está nublado y todo. Pero los martes no saca la señora. Y como queremos ir a hacer algo allá, a sacar unos comederos creo, entonces dijimos vamos a comer allá en el campo. Así que nos trajimos las enchiladas y nos trajimos los tacos, y nos los vamos a comer allá, porque tenemos algo que hacer. Tenemos que ir a sacar unos comederos, porque si no el arroyo se los va a llevar. Así que tenemos, salimos de la casa como a las once de la mañana, y todavía no hemos llegado. Estamos a las diez. Somos bien vagos. Bueno, nos hicimos como, yo creo, bajita la mano, más de dos horas, para ir hasta mirando. Más de dos horas. Por eso parece que fuéramos para Toluca. Llegué calambrado. Sí, yo sí, la verdad estaba desesperada, aparte porque como tenía hambre, mejor me hubiera quedado a comer mis chasas, porque me trajo pollito. ¿Y qué dijiste? ¿Quisieras mejor regresarme? Sí, quería regresarme, la verdad. Ya ni para allá ni para acá. Ajá, luego adónde íbamos, había bastante gente, no hombre. Ahí van a ver, ahí van a ver mi video. Ah, el viejillo grabó. Ahí van a ver mi video, y este, en un banco en su rancho. En un banco en su rancho, él estuvo grabando. Este, estuve grabando ahí, para que miren. Porque yo la verdad no tuve ganas ni de grabar. Con hambre, la tierra me veo. No más que con la... ¿Hoy qué, cómo estamos? Hasta el pie tenía bien enlodado, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo estamos hoy? Buenas noches, ustedes van a haber mirado este video. Les digo, tenía el pie bien enlodado, porque este... Porque la camioneta está toda enlodada. Y al bajarse uno... Se acabó a mi servilleta, que tenía ahí para limpiar mis chatas. Ajá. Así que vámonos allá, nos vemos allá en el potrero, allá en el campo, ¿ok? Vamos a sacar los bebederos, acá. Y la otra vamos a comer allá arriba. Y vamos a ver si hay chasco. Vamos a ver si hay chasco allá en el patio. Hay cosas que yo no comprendo. Lugares, ajá. A Michelle le gusta mucho grabar para acá, cuando vienen estos videos. Miren cómo se hace aquí. Pum, no. Mira los cascalotes. Quien no recogió cascalotes de chiquito, no tuvo infancia. Acá hay algún niño ranchero. Uno de rancho. Porque creo que todos. Bueno, al menos yo sí. Pues. Vamos. Vamos. Vamos para otra en chula. ¡Dórale, don Paco! De la olla. Yo tengo hambre. Entre más temprano, cuama mejor. Ahí don Paco es su propio fan. Viene revisando su video, dice. Adiós calor. Ahora sí. Traigo mi cartera todavía, miren. No he pasado todavía la casa. Nos venimos directa. Derecho para acá. Este puentecito ya se desbarató bien. Pensé que los arroyos ya tenían agua. Pero no, todavía no. Ahí estaba una parota bien grande. Esto fue lo que quedó. Ay, mira la pila. Ya en qué terminó la pila también. Aquí hay un comedero. Nada más lo vas a hacer para acá. Los comederos. Uy, ya tenía mucho tiempo que yo no venía para acá. Ni sabía que la pila ya no funcionaba bien. ¿Cuántos comederos son? ¿Cuántos comederos son? Son tres nada más. ¿Este no? ¿A dónde? No lo podemos dejar ahí en el bebedero. No, o sea. Dicen que para acá. Por si llega a llover. Si llega a llover. Y crece la barranca. No se lo... Tate el otro, córrele. Yo tengo hambre. Vamos a ponerlo aquí. ¿Está aquí, Marito? Sí. Sí. Bueno, para allá. Bueno, a ver, ándale, ándale. Ándale, ándale. Ándale. La carne me atarantada. Ándale. Ándale. Vicios. Ándale acá. Vicios. Ándale. Ándale. y ya nos sacamos los comederos y ya nos vamos a comer corte como que era todavía yo sé que no comer porque ya miro medio borrosa yo sí y aquí están buenas rodadas aquí están las rodadas quiero buscar cómo se pone y ahorita está limpio todavía como se pone la camioneta a la cama con un clavo qué cielo tan hermoso qué cielo tan hermoso huele a comida aquí traigo los tacos y unas enchiladas para mí y aquella es la torta de pollo no es de pollo para pollo vamos a caminar para hacer ejercicio y hacer digestión para la comida oigan las chicharras qué bonito se siente mira cuántos chapulines ahora sí, se comen se comen, se comen, se comen, va para pollo ¿será? no, 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 es con un chapulín la puerta tiene de con un chapulín ya conozco un chapulín muchos chapulines ya conozco muchos chapulines no, ya conozco chapulines no, ya conozco chapulines no, nunca me he atarantado es que es el hambre que tengo y luego Paco, ¿cómo trae el pantalón? ¿eh, Kira? ¿nos bajamos? así andaba yo del pie pero como no traigo pantalón es que a subirme al carro sí, sí, espera así, sí ahí me tienen a mí limpia de mí con unas toallitas te acabas todas mis toallas para que te me parezca las chatas aquí vienen unas rodadas de moto ¿qué es el pollo? sí, no, no si, no, no, no si, no, 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 no ¿qué será? sí, dale para acá a ver no hay chasco, ¿eh? mira acá, mira, aquí, aquí, mira ¿cuál? ahí, aquí, acá, aquí ¿cómo? vamos a comer ¿dónde estamos? acá, ¿dónde? vamos a sentarnos acá aquí, meritito a ver y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Para su consejo. Pero yo si le pongo quel porque aunque ustedes no lo crean hace pero muchos años cuando nosotros hacíamos tortillas en nuestra casita pues nosotros le ponemos cal y sabemos ya todas las mujeres del rancho sabemos que algo mal se le pone cal para que te voltee las tortillas pero vean cómo se me manchó yo sé que se le va a quitar con cuasi cuando los sigamos usando se le va a quitar pero no me gusta verlo así mira aquí ya extraño aquellos abandonadores de familia que todavía no vienen andan por allá no han llegado todavía ya le dije a vivir que los traiga que que se creen que piensan que van a estar todo el tiempo allá y pero bueno vamos para la tienda a ver las cosas que nos trajeron tienes que echarle un poquito no hay papá no hay papá si ese de poquitos no va a estar allá el tiradero escucha pa vamos para la tienda ya está limpio para acá mire vente vamos a ver los palos ¿estás enojado? ¿dónde está el primo? ¿dónde está el primo? no la tires no la tires ¿dónde está tu primo? bye vamos para acá vamos a ver qué hay en la tienda porque les digo que me trajeron varias cosas veo que allá están me voy a llevar el mole mejor me voy a llevar el mole y compro tortillas ahorita si pasan las tortillas porque no hice suficientes porque las tortillas que hace uno me gustan están buenas pues calientitas y como no iban a venir ahorita dije de nada va a servir que las hagan calientitas me gusta cuando viene mi guache porque hay movimiento así de trabajo mira chicas cuántas ollas nos mandaron y casi yo ya no la trae la y sin pagar por eso es bueno tener hijos me dais la de esa para el colchón esa para el colchón hasta el propio lo trajeron esto que es ah la troca de paquito yo creo santo cristo son ventiladores para mi casa estos son de paquito estos son de paquito están bonitos estos son los nervios aleluya y todas las cosas ni voy a verlos voy a verlos le estoy diciendo marifer que que olla es tan bonita mira esto es como de vidrio hay que empezar esta es tan peligrosa esta es tan bonita si también bonita también bonita también bonita el color el color el color que tiene wow también bonita chelísimo miren que preciosa esta paulia vamos a ver con tus cachorros y todo orale aquí va hasta la tapadera preciosa olla vamos a ver que trae esta caja porque yo la verdad ya ni me acuerdo que me mando esta señora aquí ya no la pudimos armar vamos a ver que bella tan chula para el mole yo me voy a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver si preciosa para que salgan a gusto verdad si puro acero inoxidable si mira si se ve bonita si bonita si también que eran primer es así ya es así es así van hacer los comales la plancha es que eran dos pero se mira bonito ay si se antoja a hacer una carne porque trae su tapa también vamos a ver el precio veamos el precio pues si están bonitos los tomales es el extractor miren chicas me llegó también un extractor de jugo bien bonito y la sala y trae sus vasos un extractor de jugo este me lo voy a dejar agarra los borbes mi cocina mira que el lujo se hacen tan bonito ese me lo voy a dejar ya aquí está el pomal estamos naciendo de lujo ahora no estoy para recomendar yo a ver miren que chulada de tortillas está haciendo esta dama buenos días gente buenos días miren nada más las tortillitas las tortillas hechas a mano son una chulada miren cocina nueva leña nueva como ven nomás que yo miro como que queman muchas leñas este pobre hombre como que no tiene muchas ganas de traer leña pero ya traje dos camionetas tengo ya pero con este alcanza para todo el año no crees esperemos si un día hago la cocina en la estufa chulada a ver a ver voltea a quede para ver es riquísimo wow que chulada ay que bonito ver la tortilla es que me recayó manteca aquí al pomal pero se debe lavar con jabón salvo si puede porque le quedó manchado ahorita a ver aquí tenemos que tenemos aquí cocinado pollo mole aquí tenemos frijolitos wow frijoles tenemos wow acá está lo menos bueno chasquad chasquad amigos vengasen a comer no hay nadie solamente yo me quiere llevar a perez no me quiere llevar a perez aquí está se cayó se cayó no 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 espera te voy a poner te abro uno te abro uno te abro uno te abro uno chicas le digo a mi viejito ahorita se cambió y se bañó dije wow a ver a ver cariño le digo así debes de andar siempre a ver vente mira le digo esta ropa para la playa así debes de andar siempre ves pero para que te enojas ese cuerpo ya quiere playa no manos le digo cuando se ha cambiado ahora se me quedó viendo miren gente se me quedó viendo dice y yo tú para donde vas le digo órale si no mira si ando trabajando si ando trabajando dice ya mira ya cambia a ti ya resuelve a tu amigo también si ando trabajando porque ando trabajando si me baño porque me baño si me cambio porque me cambio bañado y cambiado te quitas bien unos 10 años encima bien mira que carita te voy a sacar una foto ahorita cojada le digo a ver ponte la mano en la cintura para la foto y no quiere ahí estoy ya estaba a grabar para don Paco y de su rancho miren familia ya son las 7 casi de la tarde tarde noche y pues yo me puse a dorar aquí unas quesadillas con pollito y unas dobladitas aquí este pues hay crema hay salsa hay todo aquí está la verdura que prepararon de las pupusas está muy sabrosa y como ya van a llegar mi familia que me abandonaron entonces dije para que tengan algo que comer no sé si ya comieron yo creo que sí porque ya es tarde pero igual yo estoy preparando todo esto ya que a ellos les encanta abrí la puerta porque no no tengo luz acá como que se fundió la luz el foco y les estaba diciendo que estaba dorando estas miren nosotros le decimos acá dobladitas esta es tortilla nada más doblada sin nada ya después se dora queda así y le pones queso frijoles verdura creo que en unos lugares le dicen tacos de aire porque no lleva nada y estas ya son de pollo estas llevan pollo adentro pero a estas nosotros les decimos esas son quesadillas de pollo así les decimos y estas ya nada más son dobladitas estas de acá las vamos a echar se me ocurrió me estaba durmiendo y este y me dio hambre y tengo arroz yo a comer arroz pero dije no mejor voy a comer algo más y como tengo frijoles que hice a la mañana dije tengo frijoles tengo tortillas queso y todo lo que se necesita dije mejor me hago unas quesadillas ahí está y de este lado yo ya me preparé dos aquí le voy a poner tengo aquí crema le voy a poner cremita aquí hay queso pero si no me lo voy a comer lo voy a apartar para mi familia aquí está nada más estas dos me voy a comer y este y pues sí yo creo que aquí los voy a dejar no sé y si no pues nos vemos más al ratito mi padre es Jehová con orgullo lo digo yo soy pobre y lo grito soy el hijo de un gran rey mi hogar es celestial mi mansión es eterna él fue aprendido yo soy pobre y lo grito